En este contexto desde hace muchos años de gran fragmentación social, un desafío fundamental desde las políticas públicas en educación es generar instancias de integración social justamente para poner en contacto los fragmentos que tienden a estar fuertemente distanciados y separados. Me parece que el sistema educativo tiene que poder trabajar en torno a la integración de los distintos fragmentos que componen esta sociedad. Unir esa diversidad para en todo caso confrontar la diversidad que tiene que ver con que los chicos y las chicas no terminen y no aprendan del modo en que pueden aprender en la secundaria. Y fundamentalmente estas instancias de integración social las veo articulando al Estado Federal, al Estado Provincial y al Estado Municipal a través de distintos jornadas como son las jornadas Escuela, Comunidad y Familia, pero también a través de distintos espacios de intercambio en lo académico en todos los niveles del sistema educativo obligatorio y también la educación superior y fundamentalmente articulando con espacios de trabajo e intercambio académicos y también ligadas a experiencias culturales que pongan en diálogo las culturas escolares con las culturas infantiles, con las culturas juveniles, con las culturas cibertecnológicas, por lo tanto el desafío es plantear un proyecto de integración entre los distintos fragmentos que no solamente tienen que ver con la fragmentación económica y social, sino también una fragmentación educativa con proyectos que las puedan unificar, políticas activas a través del ejercicio pleno de resoluciones y un trabajo desde el Consejo Federal de Educación. Gracias.